Úbeda tuvo en la Edad Media una de las más prósperas y mayores juderías de España. Ya en su día se recuperó nada más y nada menos que la Sinagoga del Agua. Pues bien, de la misma forma se recupera ahora todo un ritual, el sosticio de verano. Cuando un señor cristiano de tierras cercanas quiso acabar con la Sinagoga, los rabinos de Úbeda ofrendaron a Yahvé las aguas de sus siete pozos. Don Pero Gil, derrotado por una lluvia torrencial, pereció fulminado por un rayo que atravesó su armadura. El agua salvadora dio nombre al templo judío. El mismo elemento que tras la bendición sanadora y renovadora del primer sol del verano, limpia mediante el baño el alma del hombre y la mujer judía. Igual que pensamos que en el catolicismo el hombre sarta la hoguera de San Juan, sarta esa hoguera simplemente para dejar el mar atrás, para quitarse el pecado, el judío en esa fuente de agua pura, siempre de agua pura que tiene que venir de algún lado, fuente muy fría de agua, pero evidentemente ahí él conseguía la limpieza. Ceremonias milenarias que buscan el fenómeno astronómico menos usual, el solsticio de verano. Es algo que sorprendentemente descubrimos hace unos años, la luz que en unos minutos entrará a través de un lucernario al micve, al baño de purificación, y que ocurre solamente en estos días alrededor del solsticio de verano. Por tanto, es un hecho extraordinario. Ritos ancestrales que pese al tiempo transcurrido no pierden su magia. Ritos ancestrales que pese al tiempo transcurrido no pierden su magia. Ritos ancestrales que pese al tiempo transcurrido no pierden su magia. Ritos ancestrales que pese al tiempo transcurrido no pierden su magia. CC por Antarctica Films Argentina